Televisión. Cultura, turismo, ecología, cápsulas, actividades, eventos y educación. OEPM Televisión. Subía el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer de mi esposa es chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacuna. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Nuestro grupo farmacéutico, desde su fundación, ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por salud pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosua, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel, en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto, en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222. Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. 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 Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio, solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448 809-410-7622 Visítanos, estamos ubicados en la carretera principal Sosúa bajo kilómetro 9 ¿Ya visitaste nuestro Minimarket? En el Batey Sosúa calle Pedro Glizante Trabajamos para ti todos los días del año De las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche Ven y comprueba que tenemos los mejores precios Somos lo que buscas Somos Minimarket Cabrera Mi amor Yo tengo que decirte algo ¿Qué? Estoy embarazada ¿En serio mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí Usted va a ser abuelo otra vez, va a tener otro nieto ¿Vas a tener un hermanito? ¡Voy a ser papá! ¡Bien, perdidame! ¡Gracias, de los míos! Ser papá te cambia la vida Uno nace de nuevo La vida se pone... Quítate de ese problema Entrega tu arma ilegal Ministerio de Interior y Policía Pon tu visión en manos expertas La solución de tus ojos Aprovecha nuestras ofertas Lunes, consultas gratis Lunes, consultas gratis Miércoles, montura Más cristal visión sencilla Más flat toy invisible terminado Por 995 pesos Y los viernes, un 20% de descuento en monturas Ciertas condiciones aplican Ciertas condiciones aplican Óptica Noelia Estamos en Sosua En la Plaza Internacional Whatsapp 809-571-1460 Y en Gaspar Hernández En Don Pancho Lomol Teléfono 809-587-9229 Óptica Noelia La solución de tus ojos Síguenos en las redes sociales Instagram Óptica Noelia RD Y Facebook Óptica Noelia Todo empezó en medio del frío de Alaska Un dominicano descubrió su vocación Y dijo Tenemos que hacer algo como esto en mi país Y así empezó Sin ningún helicóptero Un sueño que se llamó Elidosa De esta historia hace ya 25 años Y de ese sueño Nacieron varios servicios como Elidosa Excursions Elidosa Charters Y Aeroambulancia Convirtiéndose en el grupo de empresas De servicios de aviación privada Más grande del Caribe y Centroamérica Que hoy se unen bajo un mismo grupo Elidosa Aviation Group 25 años Llevando el servicio y el trabajo dominicano Por todo lo alto El Niña El Niña El Niña El Niña profeo Gracias por ver el video Artísticas José Luis a la par con la modernidad Verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares Para proyectos turísticos e inmobiliarios Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento Con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares En diseños elegantes de Artística José Luis Calle principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata Telefono 809-574-0745 Venga a nuestro showroom de exhibición Para que nadie se lo cuente Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas Por eso estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti Ya estamos vacunados, ahora vamos por un millón de empleos Juntos hagamos historia Estamos cambiando Estamos cambiando Saludos señores Que bueno y gratificante es encontrarnos otra vez en este programa Sigo agradeciendo las muchas personas que siguen testificándome Su audiencia de este humilde programa que hacemos Como hemos dicho muchas veces Más como una clase Que como un verdadero programa informativo A través del cual aprendo yo muchísimo Y ustedes aprenden también Debo agradecer A mi compañero de De las clases de primaria, intermedia y de bachillerato Junior Pérez Lagombra Que me obsequia Con este libro Que se llama Memorias de Sosúa Es un libro Es inspirado en emotivos relatos de Niblio Rafael Pérez Lagombra Que falleció recientemente Justamente en los Estados Unidos Del COVID Fruto del COVID-19 Y me resulta gratificante Recibir este libro por muchísimas razones Primero la gente Se sigue interesada en escribir sobre nuestro municipio Lo cual es importante Pero también esto denota Que estamos creciendo En el ámbito literario Porque ya son muchos los libros Que se han publicado Aquí en Sosúa Si nosotros juntamos los libros Que ha publicado El grupo joven literario De Sosúa El mismo El propio Junior Pérez Junior Rafael Antonio Pérez Lagombra Ha escrito unos cuantos libros Y me ha dicho que tiene Un libro ya en su fase final Una novela Que dice que la comenzó hace cerca de 30 años Así que ahora está tratando de darle un giro Para convertirla en algo mucho más moderno Lo cual es muy bueno Y eso lo hacen prácticamente todos los escritores Pero veo que Dice Las novelas de Junior Pérez Lagombra Encrucijada de pasiones Ángeles y luciérnagas Y colores del crepúsculo Todos esos libros De Junior Pérez Lagombra Usted lo puede conseguir en Amazon Igual que este libro Que se llama Memorias de Sosúa Un libro súper interesante De acuerdo a lo que hemos estado viendo Porque no solamente trata de personalidades de Sosúa De personas que han aportado Para hacer de este municipio Lo que es hoy día El municipio más pujante De la República Dominicana Que no es cabecera de provincia Que no es capital de provincia Es justamente Sosúa Y todas estas personas que están aquí Guancho Mena Mi tío Guancho Johnny Am Cirilo de la Cruz Rafael Ventura Antonio Comprés Está Una reseña sobre las fiestas patronales Por qué San Antonio de Padua El dispensario médico de Sosúa El cuerpo de bomberos La policía Bueno Es un verdadero recuento De la historia reciente de Sosúa Lo cual es muy interesante Y aquí está Doña Tonena Doña Lucila Corniel Vida Castillo También Cornelia Almonte Doña Nona Así muchas personas interesantes David Hernández Radamés Hernández Como Como Peloteros Como béisbolistas Lo del voleibol Bueno Prácticamente este libro Recoge las memorias De un hombre que Vivió Ese mundo de Sosúa Ese mundo de ensueños Y que él mismo Era un protagonista Porque yo recuerdo De haber conocido A Nilbio Rafael Pérez La Gombra Y era un músico Un virtuoso De la música Uno de los primeros miembros De la Orquesta Municipal De la banda De la banda de música Municipal Es este Nilbio Rafael Pérez La Gombra Hermano De Junior Rafael Antonio Pérez La Gombra Así que Al momento que agradezco A Junior Me ha regalado Este libro Dice que lo tenía Desde hace más o menos Cuatro meses Para entregármelo Y hoy me llamó En la mañana Y fui y lo pasó A buscar Además de agradecer A Junior Por haberme asociado Con este libro También invitarlos A todos ustedes A que consigan A través de Amazon Un ejemplar De esta genialidad Que conforma Este libro Porque No solamente Es un libro De reseñas No es solamente Un libro de historia De nuestras instituciones Sino que también Es un libro Que está cargado De prosa poética Y de prosa poética Muy bella Por cierto Así que os recomiendo La compra De este libro Y fíjense ustedes Lo que está pasando Con Sosúa Cuando Hay personas Interesadas En denigrar El municipio De Sosúa Y más que Interesadas Por las malquerencias Que son muy pocas personas Pero algunos de ellos Son influyentes ¿No? Por las malquerencias Es por Por tratar De Polarizar La La política turística De la República Dominicana Cuando se está dando Todo eso De que Está en la palestra Lo de la prostitución Que Lógicamente Es un mal Que nosotros tenemos Y que de alguna manera Hay que Erradicar O por lo menos Hacer disminuir Y creo que El Ministerio de Turismo Está trabajando en eso Ya hemos dicho Nosotros La inversión importante Que piensa hacer El Ministerio de Turismo Para Tratar de sacar Del centro Urbano Los centros De prostitución En Sosua Y eso está muy bien Ya lo hemos dicho Y se está trabajando Para ello Instituciones de Sosua Están trabajando Para ello Ya hemos visto Cómo ha variado El asunto Que de manera Muy ligera Pero ha variado Cuando nosotros Se nos habla De que Sosua Es un pueblo De prostitución De drogadismo Perdón De drogadicción Y cosas Bueno Estamos tratando De crear un frente De lo que es Verdaderamente Sosua Para contrarrestar Esa Más que lo que Se está dando Sosua Esa opinión Tergiversada De nuestro municipio Fuera de los límites De él Y para ello Ya hemos dicho Tenemos Fedu Jazz Tenemos Casa de Arte De Sosua Tenemos Pintores Importantes Tenemos Escritores Importantes Esto es una muestra De que tenemos Escritores Importantes Si nosotros Reunimos los libros Que ha publicado Jueves Literarios De Sosua Los libros Que ha publicado Manuel Salazar Y los libros Que ha publicado Junior Pérez Lagombra Y otros autores Como El fenecido Juan Luis Castaños El fenecido También Prudencio López José Aichen Que hizo Una interesantísima Historia Sobre la llegada De los judíos Sosua Sosua Una colonia Abrea En la República Dominicana Y así Muchísimos libros Que han sido publicados Desde Sosua Si nosotros Vemos esto Nos hemos dado cuenta De que Sosua ha aportado A la intelectualidad Nacional E internacional Documentos Importantes Para ser reconocidos Como una especie De meca De la literatura Y del arte En toda La república Dominicana Y así mismo El grupo Contraste Que todavía Siguen Sus miembros Haciendo exposiciones Y están muy activos Y han avanzado Mucho En su técnica Pictórica Que también Es un representante Un gran representante De lo que nosotros Somos como pueblo De nuestra idiosincrasia De nuestra pasión Por el arte De aquellos Que verdaderamente Somos Y Feduyasi Y recientemente En Casa de Arte Se anunció La entrega De muchísimos violines Para esos niños Y yo decía En una reunión Que sostuvimos En Santo Domingo Que es importante Que se esté entregando Estos violines A estos niños Porque en el caso Nuestro La primera vez Que nosotros Vimos un violín Fue cuando Fuimos a estudiar A la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y que tuvimos La dicha De ver un concierto De la Orquesta Sinfónica Nacional Ahí fue la primera vez Que nosotros Vimos un violín Y así como nosotros También muchos Jóvenes de Sosua En ese tiempo No vieron un violín Yo recuerdo Que veía Música De los grandes maestros Con el maestro Grisolía Y con el maestro Jacinto Jim Bernal Y siempre quise Escuchar un violín De manera directa Y tuve la oportunidad De escucharlo En Santo Domingo Como yo ya he dicho En el Teatro Nacional En un concierto De la Orquesta Sinfónica Nacional Sin embargo ahora Todos los niños Que quisieran estudiar violín Pueden hacerlo En Casa de Arte Y en Feduyaz Ahora mismo Acabo de enterarme De que Albaña A estudiar música A estudiar música Había un piano Y por eso Él y tantos grandes músicos Dominicanos Aprendieron música Desde muy jóvenes Porque existía esa oportunidad De tener esas escuelas O de tener Esos espacios Donde ir a practicar Lo más grande Que ha dado el arte Que es la música Vámonos a la primera pausa Pon tu visión En manos expertas Óptica Noelia La solución De tus ojos Aprovecha Nuestras ofertas Lunes Consultas gratis Miércoles Montura Más cristal Visión sencilla Más flat To invisible Terminado Por 995 pesos Y los viernes Un 20% De descuento En monturas Ciertas condiciones Aplican Óptica Noelia Estamos en Sosua En la Plaza Internacional WhatsApp 809-571-1460 Y en Gaspar Hernández En Don Pancholo Mall Teléfono 809-587-9229 Óptica Noelia La solución De tus ojos Síguenos En las redes sociales Instagram Óptica Noelia RD Y Facebook Óptica Noelia Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle Con nuestro eficiente servicio a domicilio Solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio 809-571-2448 809-410-7622 Visítanos Estamos ubicados en la carretera principal Sosua Bajo Kilómetro 9 ¿Ya visitaste nuestro minimarket? En el Batey Sosua calle Pedro Glizante Trabajamos para ti todos los días del año de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche Ven y comprueba que tenemos los mejores precios Somos lo que buscas Somos minimarket Cabrera ¡Somos minimarket Cabrera! Subió el nivel de positividad del coronavirus por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones Bueno lo del comer es una cosa chiquita ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabé esto mami? ¿Y cómo sé yo mi hijo? Oh cuando la gente se vacuna a propósito papi ¿tú te vacunaste? No todavía ¿Y tú mami? ¿Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso mi hijo? Claro si no se vacunan no se acaba el COVID no hay escuela no hay parque no hay abrazos ni hay de nada nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos mi amor yo tengo que decirte algo ¿qué? estoy estoy embarazada ¿serio mi amor? ¿tendremos otro bebé? ¿sí? ¿qué es lo que es? ¿usted va a ser abuelo otra vez? ¿va a tener otro nieto? ¿va a ser un hermanito? voy a ser papá ser papá gracias ser papá te cambia la vida uno nace de nuevo la vida se pone quítate de ese problema entrega tu arma ilegal ministerio de interior y policía nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad avalado por salud pública como pensar en ti es nuestra prioridad no sales de casa si así lo deseas nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido farmacia Alberto 2 en Sosua 809-571-1034 809-571-4259 farmacia Samuel en Cabarete 809-571-0494 y farmacia Alberto en Villa Progreso Veragua con sucursal de Vimenca Western Union 809-739-0222 aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales farmacia Alberto siempre pensando en tu salud todo empezó en medio del frío de Alaska un dominicano descubrió su vocación y dijo tenemos que hacer algo como esto en mi país y así empezó sin ningún helicóptero un sueño que se llamó Elidosa de esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions Elidosa Charters y Aeroambulancia convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica que hoy se unen bajo un mismo grupo Elidosa Aviation Group 25 años llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto ¡Suscríbete al canal! Artísticas José Luis a la par con la modernidad verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio innovamos vistosas escaleras gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios escoja el suyo y tele se toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de artística José Luis calle principal número 82 municipio de Montellanos Puerto Plata teléfono 809-574-0745 venga nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente Capi Cuba Bueno, barajen ustedes pero no barajen vacunarse ¿Ya se vacunaron? Tengo las dos, papá Yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga vacúnate, hermano la cosa es el ondito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el COVID sí vacúnate ya vacúnate ya vacúnate 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 Luego de esta parte introductoria, artística, como acostumbramos a hacerlo, porque básicamente este programa es para promover las ideas, por eso se llama el Periplo de las Ideas, y creemos que sean las ideas del arte las que vayan calando en todos ustedes y que a través de este programa, que este sea un zócalo de contenido en el plano de las ideas y que sean todos ustedes los recipientes de eso que nosotros venimos a hablar aquí. Ojalá que el programa pudiese hacerse interactivo y conversar con muchísimas de las personas que nos ven, que tienen sobrada capacidad para hablar de todos los temas que nosotros hablamos. Sin embargo, el programa los hemos grabado y no podemos tener esa comunicación directa con ustedes, lo cual lamentamos. Sin embargo, muchas personas me han abordado para hablar sobre los temas que tratamos en este programa, y para mí es un placer tratarlos con todos ustedes, que son la pieza principal de este programa como televidente, como auditorio, como receptores de lo que nosotros decimos aquí y que presentamos. Muchos son los acontecimientos importantes que han acontecido en la República Dominicana y en el mundo en los últimos días, luego de que hiciésemos el último programa. El apresamiento del ex procurador Jean-Alain Rodríguez, la muerte a tiros, el magnicidio del presidente Jovenal Moises, o Moas como se diga en Haití, lo cual más que un tema haitiano es un tema también dominicano, o es un tema haitiano, pero también es un tema dominicano, y todo el mundo sabe por qué. Cada vez que hay movimientos sediciosos en Haití, refriegas en Haití, pues la República Dominicana tiene que cerrar su frontera y acuartelar a sus militares para estar prestos a responder ante cualquier tipo de agresión oficial o no que nos llegue desde Haití. Lo cual es lamentable que estos países hayan subsistido con tanto miedo en sus relaciones durante tanto tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una parte para reflexionar sobre muchos aspectos sobre lo que ha acontecido en Haití. Pero quisiera primero abordar el tema del apresamiento, de la orden de arresto en contra de Jean-Alain Rodríguez, quien era procurador general de la República. Todo el mundo se ha volcado a criticar a Jean-Alain Rodríguez por todo aquello que se le acusa. Y eso puede estar bien, pero también puede estar mal. Los prejuicios no son parte de la inteligencia. Son parte de la sensorialidad, del instinto. A veces nosotros pecamos de ligeros condenando a una persona sin que antes haya habido lo que se haya puesto de moda hoy como el debido proceso. Nosotros no estamos diciendo con esto que estamos defendiendo la gestión de Jean-Alain Rodríguez de ninguna manera. Primero porque no tenemos conocimiento de cuáles fueron los manejos de ese señor al frente de la Procuraduría General de la República, o sea, al frente del Ministerio Público de la República Dominicana. Como no sabemos, no podemos juzgar, porque el prejuicio puede dañar más a quien lo hace que a quien perjudica. Si Jean-Alain es culpable, va a ser condenado. Si se entiende que lo que ha habido es un alboroto propagandístico, farandulero, entonces Jean-Alain saldrá en libertad. Pero yo hace cosas de la justicia. No quisiera irme por el lado de si Jean-Alain era un tipo prepotente, que eso era lo que me decían, que era una persona prepotente. Nunca he tenido la oportunidad de conversar con él, nunca lo he visto personalmente, no me interesa para nada. Vi algún tipo de actuaciones de él en la televisión en contra de mi profesora Miriam Germán Brito y entendí que era deleznable su posición como mandadero del gobierno del presidente Danilo Medina, como mandadero del presidente Danilo Medina. Creo que no era una posición honorable denigrar a una dama cuando eso ya estaba previsto que la doctora Miriam Germán Brito no iba a ser calificada como debió serlo para seguir conformando la membresía de nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia. Ya eso venía orquestado. Lo que se pretendía era acabar, denostar hasta tal punto la figura de Miriam Germán Brito que la gente no protestara y que dijera que era tan infame la doctora Miriam Germán Brito como los grandes infames que conformaban el Partido de la Liberación Dominicana. Eso era lo que se procuraba, pero de que ya se estaba seguro en este país se estaba seguro que la doctora Miriam Germán Brito no iba a pasar nueva vez como miembra de la Suprema Corte de Justicia. Eso es una cosa aparte y eso todo el mundo lo criticó y en el caso mío y mis compañeros de estudios, mis condiscípulos de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo nos comunicamos y comentamos, algunos lógicamente, y comentamos la gran ofensa que se le había hecho a nuestra queridísima y honorable maestra la doctora Miriam Germán Brito. Eso es otra cosa. Lo que vamos a referirnos quizás nos den este fragmento si no nos da, lo vamos a hacer en el otro. Pero no podemos quedarnos callados con esto que nosotros creemos que debemos comentar y que yo creo que no lo ha comentado nadie porque a todo el mundo lo que le interesa es saerir la figura de Jean Alan Rodríguez. Lo cual no me importa. No me importa. Ese es culpable que se condene. Lo que yo estoy viendo es otra cosa que tiene que ver más con la ética, con la deontología jurídica, con la deontología del Ministerio Público, con la deontología del funcionario, con esa ética que debe prevalecer por encima de todo. Y anoche hablando con un amigo me decía que lo más probable es que Wilson Camacho, a quien él conocía muy bien porque eran compañeros en la escuela del Ministerio Público y que Jenny Berenice estuvieran aposentando su actitud en contra de Jean Alan Rodríguez en el hecho de que ellos están haciendo su trabajo. y hacia ahí voy. Yo entiendo que la posición honorable de la doctora Miriam Germán es plausible. la doctora Germán Brito, mi maestra, mi profesora de Derecho Penal, dijo que no había razón para detener en el aeropuerto a Jean Alan Rodríguez porque no había una orden, no había una medida de coerción en donde se le impusiera impedimento de salida. y Miriam Germán fue la más perjudicada con las preguntas y las anotaciones de Jean Alan en aquella famosa entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los honorables jueces del Consejo. Ya se sabía que quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia iba a ser el presidente desde mucho antes y que Miriam no iba a estar ahí. Pero Miriam fue la más perjudicada porque tocó parte de su familia de las fibras más sensibles de una madre que es tocar justamente a un hijo que tiene características especiales. Entonces a doña Miriam, a la doctora Miriam, a la querida profesora Miriam no se le ofendió profesionalmente, se le ofendió de manera personal y el arquitecto de esa infamia fue justamente Yanalán Rodríguez. En todo eso estamos de acuerdo o como decíamos o fue el vocero para que eso se diera. Le dijeron tienes que hacer esto, esto y esto y él como buen muchacho sin mérito para ser procurador general de la República hizo lo que le mandó la política y el poder. perfecto, pero lo hizo. Tanto Wilson Camacho que fue fiscalizador en Jamagua al Norte en el municipio colindante con Sosúa Jamagua al Norte porque Wilson Camacho es de Moca, de la capital de la provincia de España. Sus primos, sus hermanos son grandes amigos míos. Es de Moca y fue fiscalizador en Jamagua. De fiscalizador lo ascendieron a lo que entonces era fiscal acunto, procurador fiscal acunto y de ahí a la Escuela Nacional de la Magistratura y llegó a ser procurador general acunto. Eso es narrador de Santiago a ella le gustaba escribir cuentos y ahí tuvimos nuestro primer encuentro siendo ella muy jovencita. Eso es lo que tengo como referencia con esas dos personas. A partir de todo esto que hemos hecho para hablar sobre esas dos figuras entonces es que vamos a establecer algunos conceptos sobre lo que debe ser la ética del ser humano que está por encima de la ética del profesional de la ética del trabajador de la ética de todo del funcionario público de todo. Volvemos en breve. Pon tu visión en manos expertas óptica Noelia la solución de tus ojos aprovecha nuestras ofertas lunes consultas gratis miércoles montura más cristal visión sencilla más flat invisible terminado por 995 pesos y los viernes un 20% de descuento en monturas ciertas condiciones aplican óptica Noelia estamos en Sosua en la plaza internacional whatsapp 809 571 1460 y en Gaspar Hernández en Don Pancholo Mall teléfono 809 587 92 29 óptica Noelia la solución de tus ojos síguenos en las redes sociales instagram óptica Noelia RD y facebook óptica Noelia las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle con nuestro eficiente servicio a domicilio solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio 809 571 2448 809 410 7622 Visítanos estamos ubicados en la carretera principal Sosua bajo kilómetro 9 ¿Ya visitaste nuestro minimarket? En el Batey Sosua calle Pedro Glizante trabajamos para ti todos los días del año de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche ven y comprueba que tenemos los mejores precios somos lo que buscas Somos minimarket cabrera Mi amor Yo tengo que decirte algo ¿Qué? Estoy embarazada ¿En serio mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí Usted va a ser abuelo otra vez va a tener otro nieto Vas a tener un hermanito Voy a ser papá Gracias Ser papá te cambia la vida Uno nace de nuevo La vida se pone Quítate de ese problema Entrega tu arma ilegal Ministerio de Interior y Policía Todo empezó en medio del frío de Alaska Un dominicano descubrió su vocación y dijo tenemos que hacer algo como esto en mi país y así empezó sin ningún helicóptero un sueño que se llamó Elidosa De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions Elidosa Charters y Aeroambulancia Convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica que hoy se unen bajo un mismo grupo Elidosa Aviation Group 25 años llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto ¡Suscríbete al canal! Artísticas José Luis a la par con la modernidad verdaderos artistas del diseño en el mundo del alubinio innovamos vistosas escaleras gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de artística José Luis calle principal número 82 municipio de Montellados Puerto Plata teléfono 809-574-0745 venga nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente y delburnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supérate es más que una simple tarjeta! Hoy te brinda oportunidades y el doble de los cuidados para que puedas aprender a cómo tirar para adelante y empezar a ser la montra que tú puedes ser. ¡Supérate! Para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana ¡Suscríbete al canal! Nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad avalado por salud pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II en Sosua 809-571-1034 809-571-4259 Farmacia Samuel en Cabarete 809-571-0494 y Farmacia Alberto en Villa Progreso, Veragua con sucursal de Vimenca Western Union 809-739-0222 Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto Siempre pensando en tu salud. Yo decía que Miriam Germán nuestra Honorable Procuradora General de la República dijo que ella no iba a tomar parte activa no que se desligaba del caso de Yanalán Rodríguez sino que no iba a tomar parte activa para que no se pensara que sus actuaciones eran fruto de un resentimiento o de una retaliación en contra del exfuncionario. Y eso está muy bien y eso es plausible y eso es honorable que Miriam Germán haya dicho no voy a estar ahí no quiero que se diga que si lo condenan y que si nosotros tomamos las herramientas que tenemos a mano para destruir la figura de Yanalán Rodríguez que se diga que lo hicimos por venganza dijo no voy a estar ahí perfecto eso es honorabilidad que no la tiene ni Wilson Camacho por lo menos en este caso ni Wilson Camacho ni Jenny Berenice Wilson Camacho y Jenny Berenice eran subalternos de Yanalán Rodríguez pero Jenny Berenice era la fiscal del distrito todos los casos grandes de corrupción y casos importantes de de narcotráfico los trató ella directamente con Yanalán Rodríguez como su superior inmediato como jefe del ministerio público y el caso de Wilson Camacho también era un un empleado del ministerio público bajo las órdenes de Yanalán Rodríguez quien era su patrono quien era su jefe su jefe inmediato entonces que se entiende según nosotros que debió pasar que tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho hicieran lo mismo que hizo la doctora Miriam Germán y se apartaran del caso y que se buscaran fiscales especiales para tratar eso que es lo que uno piensa que cuando se nombraron tanto a Miriam Germán como a Jenny Berenice como a Wilson Camacho como fiscales independientes no hay tal independencia no la puede haber tanto Wilson Camacho como Jenny Berenice más que Miriam Germán porque Miriam Germán llega ahora al ministerio público era jueza de la Suprema Corte de Justicia llega ahora pero Wilson Camacho y Jenny Berenice eran quienes trataban la instrucción de los procesos en la Procuraduría General de la República eran ellos los que manejaban de manera confidencial elementos de los procesos que debió conocer el ministerio público eran ellos conjuntamente con Yanalán Rodríguez los que buscaban testigos los que buscaban evidencias los que buscaban documentos y los que descartaban documentos también entonces usted en detrimento del respeto que se le debe a su ex jefe utiliza esa confianza que le dio su ex jefe como punta de lanza en su contra y la ética la deontología jurídica que es una materia que la dan yo no sé si la dan todavía pero a nosotros nos la dieron yo recuerdo que nos la dio el profesor Jaime Manuel Fernández tío de Jaime David Fernández Mirabal quien era el presidente del movimiento de conciliación nacional ética jurídica que es lo mismo que deontología jurídica pero existe una ética por encima de todo eso como dijo Gullao hay una profesión principal dijo ese célebre filósofo francés hay una profesión principal por encima de todo que es la de ser hombre en este caso por un asunto de de respeto a los géneros que se le vendría ser hombre y mujer usted puede decir que ese es su trabajo pero también los narcotraficantes los sicarios y los asesinos pueden decir que matan a tal persona o comienzan tal droga porque ese es su trabajo en la mafia una de las cosas que más se respetaba era el jefe los que han visto la película El Padrino saben perfectamente bien que la traición se paga caro cara entonces es del snable la actitud de Jenny Berenice y la de Wilson Camacho de crearse erigirse en puntas de lanza en contra de su antiguo jefe el proceso debe seguir el proceso debe continuar y si Yanalán Rodríguez es culpable como lo estamos creyendo la mayoría de los dominicanos que se cometieron muchas indelicadezas en el manejo de esa procuraduría sin embargo eso no ha sido probado eso no ha sido probado y estoy casi seguro que lo van a probar estoy casi seguro de que existen elementos o deben existir elementos para condenar a Yanalán Rodríguez no estamos hablando de eso estamos hablando de la ética del hombre de la ética de la mujer decir que Wilson Camacho y Jenny Berenice debieron expresar manifestarse inhibirse de ser partes de ese proceso porque iban a actuar en contra de su jefe no importa que el jefe haya sido Yanalán Rodríguez o que haya sido Radamés Jiménez o que haya sido Víctor Manuel Céspedes Martínez o que haya sido Francisco Domínguez Brito o que haya sido quien haya sido no estamos hablando de la figura de Yanalán Rodríguez estamos hablando de la figura del procurador general de la república estamos hablando del superior inmediato de esos dos magistrados que son Wilson Camacho y Jenny Berenice hacia ahí vamos eso es lo que queremos plantear hay cosas que deben respetarse ya lo dijo Gulló la principal profesión es la de ser hombre y como hombre o como mujer hay una cosa que debe respetarse y es lo de ser superior en el plano de la de las escalas de trabajo ¿por qué? sencillamente porque hay muchas confidencialidades secretos profesionales secretos de funcionarios que no deben salir a la calle porque son sencillamente discrecionales porque son confesiones que se hacen a personas de confianza y esa confianza nunca debe ser vulnerada en favor de que la inversión de valores no se siga propagando en la república dominicana vámonos a la a la otra pausa y nos vamos con el otro comentario el último comentario pon tu visión en manos expertas óptica noelia la solución de tus ojos aprovecha nuestras ofertas lunes consultas gratis miércoles montura más cristal visión sencilla más flato invisible terminado por 995 pesos y los viernes un 20% de descuento en monturas ciertas condiciones aplican óptica noelia estamos en sosua en la plaza internacional whatsapp 809 571 1460 y en gaspar hernández en don pancholo mall teléfono 809 587 92 29 óptica noelia la solución de tus ojos síguenos en las redes sociales instagram óptica noelia rd y facebook óptica noelia las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle con nuestro eficiente servicio a domicilio solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio 809 571 2448 809 410 7622 visítanos estamos ubicados en la carretera principal sosúa bajo kilómetro 9 ya visitaste nuestro minimarket en el batey sosúa calle pedro glisante trabajamos para ti todos los días del año de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche ven y comprueba que tenemos los mejores precios somos lo que buscas somos minimarket cabrera todo empezó en medio del frío de alaska un dominicano descubrió su vocación y dijo tenemos que hacer algo como esto en mi país y así empezó sin ningún helicóptero un sueño que se llamó el idosa de esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como el idosa excursions el idosa charters y aeroambulancia convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del caribe y centroamérica que hoy se unen bajo un mismo grupo el idosa aviation group 25 años llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto aeroambulancia newsite either me me soy Artísticas José Luis a la par con la modernidad, verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio. Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios. Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de Artística José Luis. Calle principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata. Teléfono 809-574-0745. Venga a nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente. ¡Gracias! 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 Subí el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer es una cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacuna. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? ¿Entonces la verdad es que ustedes le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo? ¡Claro! Si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hay precios que han subido, es verdad, y subieron en todo el mundo. Por eso, estamos aumentando la producción agrícola, estabilizando el precio de muchos alimentos, para que no te falte comida. Recortamos gastos en todo el gobierno. Y seguiremos subsidiando los combustibles, para que no sigan subiendo los precios. Aunque es verdad, subieron, pero menos que muchos países. Seguiremos esforzándonos para que crezca nuestra economía. De esta crisis internacional de precios, juntos, saldremos mucho más fuertes que antes. Esa también es la pura verdad. Gobierno de la República Dominicana Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿En serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. ¡Qué bueno! Usted va a ser abuelo otra vez, va a tener otro nieto. ¿Vas a tener un hermanito? ¡Voy a ser papá! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Gracias, de los míos! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Ilegal. Elegal. 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 Nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por salud pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II. En Sosua. 809-571-1034. 809-571-4259. Farmacia Samuel en Cabarete. 809-571-0494. Y Farmacia Alberto en Villa Progreso, Veragua. Con sucursal de Vimenca Western Union. 809-739-0222. Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto. Siempre pensando en tu salud. Bueno, esa era nuestra posición con respecto al caso de Yanalán Rodríguez y de muchos que van a ser enjuiciados por actos de corrupción en la República Dominicana y muchos de ellos van a ser condenados. Por otro lado, y siguiendo con las oficialidades. Durante muchos años yo vengo conociendo miembros de la Policía Nacional no oficiales y oficiales de alto rango, de mediano rango. Como he venido conociendo también soldados de la Fuerza Aérea, oficiales medios, oficiales de alto rango, la plana mayor de la Fuerza Aérea, muchos de los cuales no sé los que están ahora, pero eran mis amigos, incluyendo los generales. En la Policía, en la Politur o Sestur, Comité Jector de la Seguridad Turística, también tengo grandes amigos, gente que hacen su trabajo, a pesar de que a veces se exceden un poco, pero ese exceso también viene dado como respuesta a lo mucho que se exceden, sobre todo las prostitutas, en su denigrante trabajo. Pero nadie puede negar que Sestur está haciendo su trabajo aquí en Sosua y lo está haciendo en Cabarete también. Como nadie puede negar que a partir de que algunos, digamos, algunos hechos cuestionables de algunos soldados, básicamente, cuando se instauró el Comando Aéreo Norte de la Fuerza Aérea Dominicana, que luego se convirtió en Base Aérea Norte, esos jóvenes que entraban a la milicia y que se iban a fiestar a Montellano, que se iban a fiestar a La Unión, que venían aquí en Sosua, eran protagonistas de excesos y de hechos violentos en principio. Luego, eso fue subsanado y hoy día, hace muchísimos años que no oímos escuchar de que ha habido un desafuero por parte de los miembros de esa institución, de quien debo resaltar la institución, que es una institución apegada a las leyes y que es una institución que siempre ha funcionado con mucha dignidad, con sobrada dignidad, en la República Dominicana, no solamente en el municipio de Sosua. Y debo relatar brevemente un hecho que me ocurrió de manera personal con dos miembros, dos soldados de la Fuerza Aérea Dominicana, que sin razones, sin ningún tipo de razón, intentaron llamar a la patrulla porque ya era tarde de la noche, yo estaba conversando con un amigo justamente en Montellano, venía de camino, me paré en la bomba y ellos se dirigieron a mí de manera muy respetuosa y yo les contacté como debía contactarse, les llamaron a la patrulla, estamos hablando ya hace 10 años o más, más de 10 años, ellos llamaron a la patrulla, la patrulla llegó y cuando quien comandaba la patrulla me vio, dijo, pero ese Omar Mezón, ¿qué es lo que pasa? Le digo, no, que es un irrespetuoso, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije, no, nada, le dije, no, no, Omar, váyase, váyase. Y le di una trayecta, dígale al general que yo quiero hablar con él, que me diga mañana cuándo yo puedo venir a hablar con él para explicarle que era perjudicial que dos soldados de la base aérea norte estuvieran rindiendo servicio a un particular y que eran unos irrespetuosos. Y al otro día el general Hernández me llamó, usted me dijo que quería hablar conmigo, digo, sí, general, cuando usted pueda yo voy allá a su despacho. Bueno, mire, ahora llega la primera dama de la República, en ese tiempo era Margarita Cedeño de Fernández, que yo no sé si de Fernández todavía ni nadie lo sabe, y viene a Puerto Plata y nosotros tenemos que estar ahí, pero tan pronto salgamos nos vamos a trasladar hasta su despacho. Le dije, no, general, no tiene por qué molestarse, yo voy al despacho suyo porque yo he sido que he solicitado una cita con usted. Y me dijo, no, póngame, espérenos a las dos de la tarde en el despacho suyo. Me dijo, espérenos. Yo pensé que iba a llevar a los dos jovencitos, ¿no? Bueno, fue la plana mayor de la base aérea norte de mi oficina. General, los coroneles, bueno, la plana mayor, a pedirme disculpas por el agravio que me habían, que habían cometido en mi contra esos dos jóvenes. Que el agravio sencillamente se limitó a irrespetarme, ¿no? No hubo ni forcejeo, no hubo nada. Es respetarme, que yo era en guardia, así que yo me podía meter preso. Y yo sé que me podía meter preso, lógicamente que sí. Y entonces el general, llenaron mi despacho de altos militares. Venimos a hacerle un desagravio a usted por la ofensa que se le hizo a usted anoche. Y yo le dije, no, general, no era necesario que usted viniera. Sencillamente podíamos hablarlo por teléfono. No, no, pero estamos aquí para testimonarle nuestro respeto como base aérea. No, se lo agradezco de verdad muy bien. Se lo agradezco de lo que hayan hecho esto. ¿Qué usted quiere que hagamos con esos dos soldados? Nada, general. Nada. Lo más probable es que esos dos muchachos hayan estado cansados. Esos muchachos lo más probable es que tengan en su familia, su esposa, sus hijos. Y si yo le digo a usted, métale diez días preso, eso va a perjudicar a su familia y no quiero eso tampoco. Eso fue un exceso momentáneo. ¿Usted quiere que yo lo traiga aquí para que yo le pida perdón? Tampoco. Tampoco quiero eso. Seguimos así con las buenas relaciones que tenemos con la prensa de Sosúa, los comunicadores de Sosúa, con la base aérea norte que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, eso es para que ustedes vean que el respeto que hay. Y no creo que nadie tenga el interés hoy día de irrespetar a la base aérea norte porque ha hecho su trabajo de manera muy eficiente. Entonces, voy a lo principal. Bueno, el caso de Sestur, creo que era coronel que lo nombraron, fue a saludarme personalmente. Yo estaba en el carguer lavando mi vehículo. Alguien le dijo, yo me saludo y me puso la orden. Yo digo, también yo estoy a la orden de lo que ustedes quieran. Y bueno, esa ha sido la relación que ha habido. Y con la policía también. El general Minaya era nuestro amigo de salir a comer para la playa, de salir a lavar los vehículos juntos al carguás y cosas. Un gran amigo. Pero yo debo decir esto. Se está tratando de adesentar la propuesta turística de la República Dominicana. Básicamente, la propuesta turística de Puerto Plata y la propuesta turística de la provincia de Leta Gracha, o la provincia del Ceibo. Y eso está muy bien. Ahora bien, ¿podrá desentarse la oferta turística cuando las personas que están encargadas de establecer el orden estén continuamente haciendo desorden como la policía? Lógicamente, que nadie me diga que no son todos, porque yo sé que no son todos. En la policía yo conozco muchísima gente, muy buenos profesionales. Yo tengo un amigo que es teniente, no sé si es primer teniente o segundo teniente, Rafael Román Félix, que es psicólogo, que es poeta, que es escritor. Y es un joven, un excelente escritor, un excelente psicólogo. Y así hay muchísimos en la policía. Ahora bien, eso no se puede justificar que los policías que andan en Sosúa, en los motores, estén cruzando semáforos en rojo, estén metiéndose en mía contraria sin estar persiguiendo a nadie, pero aquí no se persigue a nadie. Esto no es una película de Swap, de Hollywood de los Estados Unidos. Aquí no se persigue a nadie. Se cruza semáforos en rojo, de todo. Andan sin cascos protectores. Usted ve los miembros de la DGC, los AMED, los famosos AMED. Usted no ve un AMED en una motocicleta sin casco protector porque entonces no tendrían no tendrían razones morales para apresar a una persona o para ponerle una contravención a una persona que ande sin casco protector. Entonces, los agentes de la AMED andan con su casco protector, que es otra de las instituciones a quien siempre hemos defendido por el trabajo que vienen realizando, que ha habido excesos. Bueno, ha habido excesos de una persona, de un agente, pero no de la institución que sigue funcionando de manera perfecta. Pero los policías, los que salen a hacer las redadas y los que salen a hacer los chequeos y la cosa, nunca, no hay uno solo que ande con un casco protector. ¿Y qué van a decir los turistas? Y estos son los que nos andan protegiendo. En Cuba, existen los motoconchos y los motoconchos tienen dos cascos protectores. Uno para el chofer, para el conductor de la motocicleta y uno para el pasajero. En Cuba, usted nunca ve tres personas montadas en una motocicleta, sino dos. Aquí no. Aquí un policía, un motor, apresa a un muchacho, a una joven y lo montan en un motor, van tres, sin casco protector, sin ningún tipo de protección, tres en el motor. Esos motores que se los dan a la policía y esos vehículos, esas camionetas lujosas, al mes, ya no tienen un sitio por donde aguantar más golpes. Y yo quisiera preguntarle a quien dirige la policía, si esos choferes que andan en las camionetas de la policía, esos policías tienen licencia de conducir. Es una pregunta nada más. Que si tienen licencia de conducir, porque sería el colmo que un agente del orden ande en un vehículo oficial o en cualquier tipo de vehículo sin una licencia de conducir. Entonces, vamos a trabajar en el turismo, vamos a hacer una reforma policial. No, una reforma policial no haría nada como cuando Leonel Fernández que Oscar de la Renta va a diseñar el traje de la policía y eso se trata de traje. Es una pasarela de moda que vamos, es a trabajar en una revolución policial, cambiando todo eso, toda esa cháchara que anda ahí en las calles, haciendo de todo. Que hay personas honorables, muchísimas personas honorables en la policía, pero no le dan la imagen a la policía que debía tener quitando de la calle a todas esas personas. Me despido de ustedes y no hacemos el próximo programa es porque estoy preso. Bye, bye. Cultura y eventos OEPM Televisión